hola amigos buenas tardes este es un sábado es el día 6 de mi programa de bio nutrition florida y como ustedes ven otra vez aquí está ya la pérdida de peso total de 7.8 libras quiero hablarles un poquito de que hoy es el primer sábado en el programa entonces yo pensé que iba a tener un poco de problemas un ratito porque se me cayeron unas vitaminas aquí o los suplementos es decir no vitaminas yo pensé que iba a tener un poco de problemas en el programa porque bueno los sábados por lo general son días que pues mi marido y yo salimos y hacemos compras y pues siempre andamos comiendo en la calle y eso tuve una reunión esta semana de uno de mis eventos y tuve que comer en la calle y eso casi me afectó un poquito porque no perdí el número de libras que he estado perdiendo casi al día entonces me doy cuenta y como me dijo me dice la doctora chinchilla lo mejor es quedarse en la casa y sostener todo todo en la casa para comer porque así vas a perder el peso más rápido también bueno entonces quería enseñarles lo que voy a comer esta tarde voy a bajar la cámara y dar la vuelta al un ratito dar la vuelta a la cámara ok entonces este es mi día 6 hoy voy a comer green beans y voy a comer una tuna de albacori estas son mis suplementos que se me cayeron en antes ok pero esto es bien saludable y también voy a ponerlo con hay otra vez se me cayeron y también voy a ponerlo con la sal de himalaya que una vez más sólo les quiero decir que este programa ha sido bien fácil como le digo este es el primer fin de semana en el programa creo que me va a quedar como cuatro o cinco de esos más pero bueno la pérdida de peso es fenomenal y pues a seguir para adelante ok gracias amigos cuídense chao y